Una veeduría ciudadana analizará las trabas y falencias en el procesamiento judicial de los casos de abuso sexual. La veeduría contará con la asesoría y el apoyo de entidades públicas como la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana. Las víctimas y sobrevivientes, las madres de los niños voluntados y usuarios en general del sistema de atención, protección y judicialización de los casos de abuso sexual, quieren tener voz en los cambios que se están dando. Por ello, la organización Ecuador Dice No Más presentó oficialmente una veeduría ciudadana. Queremos levantar estadísticas, entender dónde está el nudo del sistema y poder ver en los casos de las madres que tenemos, cómo se van resolviendo estos casos para mejora de los servicios y especialmente para abolir la impunidad. Entidades públicas como la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana colaborarán y certificarán esta iniciativa. Que no podemos estar las víctimas acá y las autoridades y los funcionarios del sistema acá. Entonces, nada de confrontación, es simplemente trabajar juntos, que nos vean, que sepan, es decir, si una persona de cualquier organismo recibe una víctima, que sepa que aquí hay grupos de apoyo. Y si nosotros tenemos una víctima que necesita ayuda, que sepa qué es lo que puede hacer 9-11, qué es lo que puede hacer Defensoría del Pueblo, qué puede hacer Consejo de Participación Ciudadana. Se está preparando a todo este grupo para que puedan ellos realizar la investigación previa, hacer un informe final en el tiempo adecuado. El Consejo de Participación Ciudadana lo conoce y resuelve qué acción se deben tomar y exhorta a las otras instituciones a ciertos cambios que el ciudadano ha obtenido durante el proceso investigativo. La VEDURÍA ya trabaja analizando casos de víctimas de abuso sexual cuyas denuncias se han trabado en el sistema judicial. Informó Marcela Maquilón.